El trabajo que han venido desarrollando en los últimos meses los compañeros de la 1934 y la 5005 aquí en Salto, en una propuesta unitaria, también a nivel nacional trayendo lo que es el mensaje de la lista 1001-5005, también propuestas de cohesión del Frente Amplio y de unidad del Frente Amplio, en el entendido de que la fortaleza del gobierno y la fortaleza del Frente Amplio radican en su unidad, apoyando la candidatura del compañero Roberto Conde a nivel nacional y a nivel departamental de Mónica Cabrera, dos compañeros de trayectoria, dos compañeros con perspectiva, actualidad y diríamos un reconocimiento de su actividad, Roberto Conde es Ministro de Relaciones Exteriores, varias veces diputado, un compañero de una solidez que se destaca y que entendemos que significa un aporte para este momento de coyuntura difícil en el contexto económico nacional y regional, que necesita un Frente Amplio firme, un Frente Amplio unido y un Frente Amplio que se permita soñar en nuevos desafíos para el futuro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.